Sin lugar a dudas, encarna toda la rabia que siente. No creo que este personaje esté sintiendo una ira desgarradora. Hola, soy Keira y soy profesora de actuación en el Reino Unido, y hoy voy a ver escenas de ira, buenas, malas e intermedias. El personaje de Leo pasa por un gran abanico de emociones en un periodo de tiempo muy corto. Aquí se ve bastante engreído y bajo control. Pero no pasa mucho tiempo antes de que se agite y se ponga a temblar, y se vea una pizca de duda en su rostro. Y cuando llega al punto de quiebre, la acumulación de tensión es brillante. La banda sonora está acompasada con el cambio en su expresión facial. Se lleva de viaje a su interior, donde puede sentir su ira palpitar. Su rostro está casi completamente contorsionado por la ira. Vemos que sus mejillas están literalmente temblando y estremeciéndose por la ira que siente. Hay un claro conflicto dentro de la escena entre esos dos hombres, pero también entre lo que le sucede internamente a este personaje, y lo que quiere que los demás piensen de él, ya que quiere que la gente piense que es un caballero, que es igual que ellos. Lo triste de esta escena, es que en su accionar, demuestra que no lo es. Lo que es hermoso, entonces, es la ejecución de su personaje. Y cómo su conciencia, que está inicialmente en el otro personaje, luego crece hasta verse a sí mismo en la habitación. Cuando Tom Cruise y Jack Nicholson hablan al principio, los planos son bastante cerrados, y la atención está realmente centrada. Tom Cruise no se mueve mucho. La intensidad está en la forma en que dice las palabras, más que en los movimientos corporales. Y en la misma toma, el personaje se aleja. Y en cuanto lo hace, podemos apreciar cómo su lenguaje corporal se agranda. Está muy bien hecho, y funciona muy bien para la cámara. La forma en que Tom Cruise construye la escena, es realmente inteligente. Tom Cruise está tratando activamente de exacerbar a Jack Nicholson en esta escena. Así que es realmente muy interesante verlo utilizar la ira, como estrategia para sacar la ira de otra persona. Jack Nicholson, en contraposición con el personaje de Tom, está muy quieto, por lo que ambos hombres están mostrando su ira, pero de maneras muy diferentes. Este es un personaje que se cree por encima de la ley, es una persona respetada, con mucho ego, y tiene mucho que perder. Así, en lugar de intentar mostrar su ira, el personaje de Jack Nicholson intenta reprimirla. Trata de controlarla y trata de mantenerla a raya hasta que ya no puede. Lo que convierte a esta escena en una secuencia muy electrizante de ver. Una de las cosas que me gusta mucho, es cuando entra en la habitación y se inclina con toda esa energía. En realidad, está gritando durante mucho tiempo, y es difícil mantener ese nivel de impulso y energía a través de ese sonido. Hace un muy buen trabajo con su físico, al mantener ese movimiento hacia adelante. Cuando pensamos en la ira, solemos pensar en sonidos o gritos más profundos. Pero no pensamos en un grito tan agudo. Este grito es súper femenino, y es una opción interesante para mostrar la ira del personaje. En términos de cuán creíble pienso que es su ira, no creo que esté sintiendo una ira desgarradora, como la de los otros personajes que hemos visto hasta ahora. Pero eso tiene que ver con quién es ella. Este es un personaje muy superficial y, por lo tanto, tiene sentido que la forma en que muestra su ira sea también bastante superficial y poco profunda. Esta chica es la... ...naestia... ...esquenca... ... 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 poco entrecortada. Cuando Arnold golpea el espejo, hay una pausa antes de que se dé vuelta y dirija su ira hacia Lucifer, en lugar de que sea la ira la que lo impulse y lo dirija hacia el otro personaje. A pesar de que ha estudiado sus líneas, porque sabe lo que tiene que decir, cada momento parece estar desconectado de los demás. Cuando dice jamás, se centra en el jamás, pero no parece que esa línea esté dirigida al otro personaje. Siento que el foco está en la palabra jamás, y que la escucha activa no parece estar tan presente. Creo que prestarle más atención al otro personaje haría la diferencia en esta escena. Es decir, desviar la atención de cómo puedo demostrar que estoy enfadado hacia la otra persona y a cómo la percibes. El centro de su enfoque está claramente allí para Samuel L. Jackson. La forma en que está mirando tan fijamente al tipo al que está a punto de dispararle, hace que centres toda tu atención como espectador en ese aspecto de su actuación. Hay literalmente un objetivo delante de él, y todo lo que dice está dirigido a ese objetivo. Tanto sus disparos, como sus palabras, controla mucho lo que dice. Y no hay ningún movimiento o respiración superfluos, nada. Así que, aunque muestre su enfado, hay un elemento performativo en toda esta secuencia. Esta es una escena bien ensayada. Aquí, podemos oír cómo se apoya en la palabra, para que se sienta bíblica. Obviamente, es de la Biblia, pero transmite una sensación de poder a través de la forma en que dice Terrible. En esta escena, se percibe el aspecto realmente primario de la ira. Aquí no hay público. No hace esto para nadie. Solo hay pura rabia aquí. Creo que hace un buen trabajo. Deja que la ira se vea en su cuerpo y en su cara. Me encanta la forma en que se aparta del espejo cuando éste se rompe, ya que podemos ver en su reflejo que toda esa rabia se ha desvanecido. Pero aunque la rabia ya no se evidencia en él, todavía se nota una oscuridad detrás de sus ojos. Y sabemos que eso es parte de su narrativa, que continuará existiendo en él. Así que, en contraste con la escena con Arnold Schwarzenegger, que se sentía más episodica, Arnold golpeó el espejo y se detuvo allí. En un momento que parecía empezar y acabar allí. Aquí se ve la anticipación en la cara de Jake Gyllenhaal, cuando está a punto de gritar y agarrar el espejo. Y sientes que esa energía se queda con él después. Me hace mucha gracia la forma en que sobre enfatiza las palabras. O sea, que usted no va a viajar hoy, y 80 días. Aquí se parece un poco a un adolescente malhumorado, por la forma en que pronuncia algunas de sus líneas. Pero creo que la ridiculez de esto lo hace divertido. Puedes ver esa reacción aniñada que despliega. Cuando otra persona que espera en la fila, le dice, relájate, y él responde, relájate tú. Lo que hace que se vea como si se estuviese peleando con una hermana. Esto funciona en esta escena. Porque ves a un adulto que está extremadamente frustrado, pero que está comportándose como un niño grande. Al actor, puede que los artistas se inclinen por la opción más obvia. ¿Cómo? Estoy enfadada. Por eso, todo debe decirse en voz alta y agresivamente. Ella hace lo contrario. Se lo toma muy a la ligera y se ríe mucho. Da la sensación de que ha llegado a su límite y ha ido más allá. Y por eso es que se produce esta risa tan maníaca y caótica. Me encanta la parte en la que Cassie está retando a Leonardo a tocarla. Vemos que tiene fuego en los ojos. Y cuando él la toca vemos el regocijo de ella, que luego grita. Es como si se hubiera liberado de las limitadoras convenciones de una conversación normal. Cuando el poder cambia entre dos personajes, es una de las cosas más fascinantes que se puedan ver en la pantalla. Esta escena muestra ese momento, y creo que las decisiones actorales de ella son brillantes. Me encanta la forma en que suelta la primera línea. Ves a todo el mundo alrededor, reaccionando muy contento, y luego ves que la incredulidad crece en ella, y que está tratando de decidir cuándo decir lo que piensa, para luego soltarlo de una manera casi demasiado casual, pero que se sitúa por encima de todo lo que está sucediendo. Una cosa recurrente que sucede a lo largo de la película. Son muchos pequeños momentos de agresión pasiva. Así que realmente sientes como una liberación dentro de la escena. Al igual que en las otras escenas de comedia utiliza más su cuerpo. Lo físico entra en juego. Utiliza muy bien su voz para alcanzar un volumen muy alto, para luego bajarlo. Ella hace énfasis en palabras específicas sobre la galleta. Hace muy bien en mantenerse dentro de las líneas de lo cómico, pero también en conseguir una sensación de emoción genuina. Y creo que la forma en la que lo logra es porque, aunque esté teniendo un arrebato en público, ella sigue centrada en hablarle a una sola destinataria, y esa es su mejor amiga. Esto es para ti, Lillian. Y sientes la honestidad que se desprende de ello. Así que, aunque es divertido, sientes pena por ella. ¡Oh, delicioso! ¡Estúpido cocina! ¿Para ser mejor si le metiera en ese chocolate? Debería que te metieras a mí mismo, personalmente. En verdad, no hay ninguna pausa o intervalo entre líneas. Así que el ritmo es rápido y se va acumulando hasta llegar a la palabra final. Sin dudas es algo entretenido de ver. Pero cuando interactúan en esa escena, te da la sensación de que los dos intentan mostrar su ira, pero no se están escuchando, ni están reaccionando a lo que dice el otro, por lo que la vida interior no se manifiesta tanto. Esto es interesante porque los actores están interpretando a personas que han sido clonadas, y que no son muy conscientes de si tienen emociones al igual que otras personas. Y en esta secuencia, se puede ver que intentan acceder a la rabia, pero no me parece que la lección entre parecer algo robótico, o algo realmente sintiente, esté definida del todo. Creo que habría sido más fuerte como escena, pero se queda en un punto intermedio. Es una escena interesante porque no hay nadie más allí, lo cual puede ser verdaderamente difícil a la hora de interpretar un monólogo. Por lo tanto, ella hace un muy buen trabajo al descargar gran parte de su ira en los objetos que está manipulando. Está destrozando todo a su paso, y hay un empoderamiento en esa resolución de echar a su pareja. Y es interesante que cada vez que baja las escaleras, su tono de voz cambia ligeramente a un tono más parecido a un sollozo. Esta poderosa acción de arrancar la ropa, y luego la incomodidad de sacar todo de la casa, se asientan en pequeñas emociones de tristeza e impotencia. Me gusta el contraste entre ellas. Creo que quizás esté improvisando un poco en esta escena, lo que ayuda a transmitir una sensación de emoción y rabia muy puras. Una de las cosas que hace, y que me encanta, es cuando entra en el coche y baja el parasol. Luego lo vuelve a subir y continúa con lo suyo. Y parece que, al moverse tan rápido, su cuerpo se mueve antes de que pueda realmente pensar. Sientes que ella es alguien que vive el momento. Me encanta el final de esta escena. Porque en él, podemos observar que su carácter está sedeno, y se presenta en completa juxtaposición a todo lo que acabamos de ver. Mientras enciende un cigarrillo muy tranquila y serenamente, y deja caer una cerilla sobre el coche. Este personaje es descrito como el profeta loco, a medida que avanza la película, y se ve el poder que tiene en esta escena. Hay vida y también fuego detrás de sus ojos, y sientes la premura. Hay una relajación en sus músculos faciales, que realmente transmite esa energía de locura. Y algo que me encanta, es que cuando termina su comunicado, esta zona está casi relajada, y su barbilla está un poco hacia afuera. No creo que el actor estuviese pensando en que tenía que hacer que su rostro se viese de esa manera. Pero hay un elemento bastante visceral en su cara que no está bien presentado. Su expresión es tan salvaje, que realmente se puede percibir esa energía frenética que emana de todo su ser, y que lo hace parecer como si estuviese un poco desquiciado. Ofrece un argumento muy persuasivo, y el público está de acuerdo con él. Esto le sale muy bien, porque mira fijamente a la cámara. Nunca se aparta de su mensaje. No mira a su alrededor, y parece no tener conciencia de estar en un estudio. Lo único que le importa es hacerle llegar su mensaje a la gente. Puedo ver lo que está en juego para él. Puedo ver la presión a la que está sometido. Y por eso se expresa tan cruda y físicamente. Este hombre es un ególatra. Él está realmente convencido de que es el tipo más poderoso, o al menos cree que tiene que demostrarlo en cada oportunidad. Y puedes ver que realmente utiliza cada fibra de su cuerpo para transmitir ese mensaje. Sin dudas, representa con todo su ser la gravia que siente latir en su pecho. Está de pie con los hombros hacia atrás, como enfrentándose a todo el mundo. Puedes oír claramente que las palabras provienen de sus entrañas, y sientes cómo está conectado con cada una de las palabras que dice. Aunque realmente está tratando de demostrar que es el tipo más poderoso del lugar, también es cierto que ha llegado a sus propios límites, y eso se nota en su expresión. Hay una desesperación absoluta en sus ojos. Es como si fuese un hombre que se está ahogando, y que se agita para intentar salvar su vida. Pero no tiene sentido, y no lo lleva a ningún lado. Además creo que algunas de esas líneas fueron improvisadas. Como por ejemplo la de King Kong, lo que nos da una idea de cuánto se metió en esa realidad. Es la diferencia entre representar muy bien una emoción, y sumergirse en ella y sentirla dentro de ti. Y eso es algo que él claramente logra hacer en esta escena. Gracias por ver. ¿Qué otro tipo de escenas te gustaría que analicen los profesores de actuación? Dínoslo en los comentarios y no olvides suscribirte.